Si hay denuncias interpuestas en contra del exgobernador Arturo Núñez Jiménez por presunto desvío de recursos del erario público, es necesario que las autoridades correspondientes continúen las investigaciones y en caso de ser responsable de algún delito, que se le finquen responsabilidades, apuntó el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, en la conferencia de prensa realizada en la Catedral del Señor de Tabasco, el jerarca católico en la entidad señaló que se tiene que respetar la ley. Por otra parte, ante el regreso a clases de miles de niños, el obispo señaló que los padres de familia deben enseñar a sus hijos valores y comportamientos con su ejemplo, pues si en casa los niños no ven acciones positivas, aplican el bullying a sus compañeros e incluso pueden no respetar a sus maestros, indicó. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Carmen Hernández.